Una clienta me encargó esta playera para su mamá. Se acercaba el día de su cumpleaños y quería regalarle algo especial. Ella me dijo que su mamá es muy fan de la princesa bella. Así que le dije, chica, déjamelo todo a mí. Ay, no saben qué emoción me da cuando me encargan una playera especial. Para esto quise hacer algo muy mágico con el fondo. Así que usé pintura metálica dorada. Miren qué chulada. Y saben qué fue lo mejor, que cuando prendo el flash mira cómo brilla. Chan, 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 chan. Momento de la pregunta. ¿Te gusta la princesa bella? Obviamente no olvides comentar. Y ya por último va la parte que más me encanta que son los detalles. Muchas, muchas gracias por todo su cariño y apoyo de verdad. Y así es como quedó esta bellísima playera. Espero les haya gustado mucho el resultado porque de verdad a mí me encantó. Bye.